Noticia económica con Ecopetrol, Carlos Fernando, Ecopetrol. Muy importante un anuncio de un hallazgo, hallazgo de gas y petróleo liviano en el pie de Monte Llanero. Exactamente en Aguazul, en el departamento del Casanar, estamos viendo allí el pozo de Liria. Es el hallazgo confirmado por Ecopetrol en las últimas horas de gas natural y de crudo, de petróleo liviano. Este combustible de petróleo liviano tiene una altísima cotización internacional. Y este hallazgo es fundamental, seguidores de Casanariño en línea, porque hace parte de la transición energética. Este pozo está muy cerca de Cusiana y de Cañolimón. Pues bueno, allí es una noticia muy importante que nos la confirma la vicepresidenta de Exploración de Ecopetrol, Elsa Jaimes. Este nuevo hallazgo de gas y de crudo liviano en el departamento del Casanare es un hito muy importante para Ecopetrol, ya que impulsa nuestra actividad exploratoria en el pie de Monte Llanero. El pozo Liria Lledo, el 1-12, es un pozo 100% Ecopetrol y que tiene una ubicación estratégica importante, ya que está en la cercanía de los campos de Cusiana y de Copiagua, que hoy aportan el 60% del gas que consumimos los colombianos. Esta situación nos permite aprovechar la infraestructura existente y facilitar el desarrollo de este nuevo descubrimiento. También vale la pena destacar que este éxito exploratorio también se logró con excelente desempeño en términos de salud, de seguridad industrial y de medio ambiente. Este nuevo pozo de Liria, allí en Agua Azul, en el departamento de Casanare, es 100% de la compañía de Ecopetrol de la empresa de energía de Colombia y se va a abrir uno nuevo allí, también con búsqueda comercial, que se llama Resetor West, mientras se avanza en esta definición. Es una importante noticia porque se confirma entonces la positividad de gas natural y de petróleo liviano en esta zona del país. Importante noticia. Y otra noticia económica la tiene el gobierno nacional con el IPSE, Dalén. Eslovan, una noticia muy importante para Iníreda en el Guainía, Bea. El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, el IPSE, como lo mencionaba usted, inauguró en la comunidad de Barranco, Tigre, en Puerto Iníreda, en el Guainía, un proyecto que lleva servicio de energía a cerca de 226 familias de 7 comunidades indígenas que están ubicadas a lo largo de la zona de influencia del río Iníreda. Una muy buena noticia para todas las comunidades que están ubicadas allí a lo largo de la zona de influencia de este río. Tienen servicio de energía, eso es una buena noticia para estas 7 comunidades. Sí, más teniendo en cuenta que es una zona bien apartada, pero bueno, ahí está el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con todo el territorio nacional, incluso en los rincones más apartados de nuestro país. Al respecto, habló el viceministro de Energía, él es Miguel Lotero. Veamos los alcances de esta hora. Estamos en el departamento del Guainía, en el municipio de Iníreda y particularmente en la comunidad Barranco Tigre. Hoy estamos en compañía del IPSE entregando un proyecto en esta comunidad que va a beneficiar a 33 familias. Un proyecto que hace parte de un proyecto más grande que beneficia alrededor de 226 familias y que va a traer en muchos casos la energía por primera vez a estas comunidades. En otros casos va a mejorar el servicio de energía aumentando el servicio de 5 a 24 horas y esto lo celebramos nosotros porque hace parte de todo el proyecto de transición energética y de hacer que la transición energética llegue a las regiones y llegue de una manera justa.